Bueno, pues estamos aquí con el señor Walter Fischer, con Pablo, que nos aseguraba que él ha probado el coche, así que nos va a hablar mucho de él. Bueno, pues saludar y darle la enhorabuena al señor Walter Fischer por este nuevo coche. Muchas gracias por la invitación, es un coche muy bonito. ¿Nos puede decir qué modelo es? SLS, Mercedes SLS. AMG. AMG, 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 AMG. Pablo, tú lo has probado. ¿Tú te encargas de probar todos los coches que presenta el señor Fischer? No, es el primero de muchos. En el futuro vamos a probar más coches. En el futuro vamos a probar más coches. Entonces ahora te toca definirme todos los sentidos que se pueden desarrollar probando este coche. Bueno, hay dos maneras. O me tiro media hora aquí hablando, o me tiro un segundo. Un segundo es perfecto. Es perfecto en todos los sentidos. Es un coche muy fácil de llevar. Es un coche, es un Mercedes, por lo tanto es un coche muy bien terminado. Pero es una mezcla de coche elegante y coche de carreras. Tiene la sensación al conducir de un coche de carreras, pero sin perder la comodidad de un coche de lujo. Bueno, para mí es el coche más perfecto que he llevado nunca. ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay de otros coches? Este es el nuevo y se va avanzando. Siempre las técnicas van avanzando cada vez más. ¿Con qué avance se presenta este coche, este modelo? Bueno, hay infinidad de avances que tiene este coche, pero comparado con quizá el modelo anterior, que es el que hizo McLaren, que para empezar es un coche mucho más caro, este coche es más barato, pero en todos los aspectos es mejor. Es un coche más ligero, más fácil de llevar, más potente, es que es mejor en todo. ¿El consumo? ¿El consumo me sorprendió lo poco que gastaba? Cuando fuimos a Ronda, la línea de la gasolina estaba por encima de la mitad. Cuando volvimos de Ronda, estaba por la mitad, por lo tanto, hice los cálculos y gasta 13 litros. 13 litros y fuimos dándole caña a la ida, por lo tanto, yo te digo, en todos los aspectos. Sabemos que no se debe de correr, pero vamos a ver que están preparados para competir, o sea, ¿en qué velocidad? No, 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 en carreteras abiertas no podemos ir rápido. ¿Qué velocidad puede coger? Ya sabemos que no se va a coger. ¿Velocidad máxima? ¿Cuál es el top speed? 317. ¿17? ¿17? 317 coge, pero no, más que la velocidad que, bueno, me impresionaba, pero a mí me impresionó más el agarre, el paso por curva y la facilidad de conducción. ¿Podemos hablar, señor Huarte, del precio del vehículo, del Mercedes? ¿100.000? ¿179 neto? ¿Neto es brusco? ¿En España, 200? 219. En España, con impuestos y con todo, en la calle, 219. Hombre, obviamente no es poco, pero si uno ve la lista de precios de otros coches de este tipo, es el más barato. Y de verdad que es el mejor coche de todos. ¿Está ya a la venta y ya se puede comprar o hay una serie limitada de coches? ¿Puedes comprarlo ya, no? Sí, sí, está en venta. ¿Es el número limitado? No, no es el número limitado, pero no es tan fácil de comprar uno en este momento. Sí, no, no, no es el número limitado, pero imagino que habrá mucha demanda y no es tan fácil de tenerlo, ¿no? Habrán pocos, pero... Otra pregunta que yo me gusta saber de los colores. ¿Hay más colores? ¿La tapicería también puede variar o no? ¿Son modelos antiguos? Colores y accesorios, puedes preguntar lo que quieras. Estos coches, lo que tú quieras se te hace. Si quieres una tapicería como tu vestido, te lo hacen. Perfecto. Pues ya sabéis, este nuevo modelo que va a revolucionar Marbella, la Costa del Sol, este verano. Ya lo veremos, ¿no? O sea, que es una preciosidad. Muchas gracias, señor Guartefiche. Enhorabuena. Pablo, gracias. Que sigas probando estos coches. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Gracias.